La percepción que la gente tiene, y en ese sentido, la percepción no es positiva, ¿no? Es decir, finalmente, los delitos siguen a mano, delitos a mano armada, en avenidas principales, gente que además, ciudadanos sencillos que van pasando por el lugar también sufren el atentado. Es decir, ya para que esté pasando en lugares mucho, muy transitados, quiere decir que algo no está funcionando, ¿sí? Algo no está funcionando, y creo que en ese sentido, digamos, no es tanto, el Ejército o Guardia Nacional viene, pero no sabemos si pueden venir 400 o 4 mil, o se pueden llegar hoy, mañana, que además nunca sabemos cuándo se van, ¿sí? O sea, porque si empezamos a sumar por la cantidad que nos informan, pues ya son bastantes los que ya estarían radicando en Colima. Entonces, ya no sabemos, en verdad, cuántos de esos que llegaron se han ido. O sea, es algo que ignoramos. Segundo, este, tampoco vemos que hay áreas de inteligencia, ¿sí? Que es en realidad por donde tendrían que estar trabajando más. ¡Gracias! ¡Gracias!